Bueno, es un gusto recibir en Desayunos Informales a la ganadora del Premio L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia 2020 en su edición Jóvenes Talentos. Ella es Victoria Calzada, licenciada en Bioquímica en la Facultad de Ciencias, UDELAR y Magíster y Doctora en Químico. Bienvenida, qué divino. Felicitaciones. Gracias. Victoria, sí, pero... No, de repente nos podés contar, para arrancar, de qué se trata este premio, ¿cómo fue que decidiste participar y qué importancia tiene que haya en estas instancias donde se destaca todo el gran trabajo que están haciendo las mujeres en la ciencia? Bueno, el premio por las Mujeres en la Ciencia de L'Oreal Unesco se da a nivel nacional todos los años. Participamos investigadoras de diversas áreas y nos presentamos, nos postulamos para la financiación de un proyecto de investigación. En mi caso, el proyecto que se premió se llama Desarrollo de Biofármacos Basados en Aptámeros y justamente lo que busca hacer es generar biofármacos a base de aptámeros para diagnóstico y terapia de cáncer de mama particularmente. Explícanos bien qué son los aptámeros. Bueno, les cuento que en realidad en la comunidad científica nacional no se conocían mucho los aptámeros cuando yo comencé a trabajar con esto más o menos por el año 2011 en mi proyecto de doctorado. Los aptámeros son pequeños fragmentos de ADN o ARN que tienen como un plegamiento tridimensional, una conformación bastante particular y eso les da la capacidad de pegarse, de unirse a componentes de las patologías, por ejemplo, a componentes de los tumores. Esa unión que se da puede bloquear el crecimiento tumoral, por ejemplo, y si no, otra de las cosas que hacemos en nuestro laboratorio es a los aptámeros unirle a agentes de imagen, cosas que están generando, que generan señales para poder hacer diagnóstico por imaginología. Victoria, creo que todos tenemos gente cercana que ha tenido cáncer, que ha padecido cáncer, que ha perdido familias, o sea, a raíz del cáncer, ¿no? Y todos creo que confluyen en lo mismo de cómo no se descubrió algo para atacarlo directamente al cáncer, más allá de todo lo que hay en la ciencia y en la medicina y los avances y todo eso. Por ejemplo, vos que estás dentro de la ciencia, ¿estamos cerca o por lo menos estamos un poco más cerca de que aparezca eso para abatir esta enfermedad que es terrible? El cáncer es un tema muy complejo lo que pasa. Todos los cánceres son muy distintos entre sí. Por ejemplo, en el cáncer de mama podemos reconocer muchísimos subtipos distintos y hoy en día en realidad se está hablando más que nada de la medicina personalizada. O sea, tratar al paciente como un único caso en donde nosotros podemos hacer, por ejemplo, un paneo de las moléculas que presentan esos tumores e ir directamente contra esas que son distintas de las que va a tener otro paciente. Entonces, hoy en día, más que intentar abarcar a todos por igual con un único tratamiento, se busca justamente personalizar todas estas cosas. Y bueno, pero es muy complejo y es como que el cáncer en sí es una enfermedad que, digamos, evade muchas cosas, el sistema inmunológico. Entonces... Me imagino que apasionante eso, ¿no? Es tanto que es tanto por investigar y por descubrir que no te da la vida. Exacto. No nos da la vida y por eso en realidad estos proyectos son siempre un granito de arena, digo yo, para aportar. Sí, básicamente voy a utilizar una palabra que es lo primero que se me ocurre pensar cuando veo lo que haces o cuando leo lo que haces, que es el altruismo, ¿no? Básicamente, más allá de que seguramente sea tu pasión y ames hacer lo que haces, si no, no estarías haciendo esto, básicamente. O sea, difícilmente esto no sea vocacional. Quizás vos me podés ayudar, que te conocen mucho más que yo, pero el poder mejorarle la calidad de vida a alguien, cuando vos estás trabajando y cuando vos haces todas estas investigaciones, más allá del premio, quizás hay un premio superior que es mejorar la calidad de vida, no solamente de una comunidad, sino del mundo entero, porque básicamente ustedes están poniendo eso que decías vos, ese granito de arena, para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. ¿Eso te pesa? ¿Lo ves a la hora de trabajar? ¿Lo visualizás? Sí, sin duda. En mi caso, cuando yo decido dedicarme a esto, algo que a mí me motivó siempre era ayudar en algo, a resolver algún problema de la gente o de algo. Y creo que en realidad eso es algo que nos debería motivar a todos en nuestra profesión, sea cual sea, porque siempre uno puede buscar aportar en algo. Yo creo que si uno no encuentra eso en lo que hace, se hace un poco más pesado además. Pero sin duda esto para mí fue algo que nació junto con la ciencia, eso de que sí que sin duda para mí es reconfortante poder ayudar en algo. ¿Cómo ves a nuestro país? ¿Cómo está posicionado a nivel de investigación en la ciencia? A ver, nuestro país está muy bien visto desde el punto de vista científico. Tenemos muy buena educación, tenemos excelentes científicos que han sido reconocidos a nivel internacional, eso sin duda. Yo he estado en muchos países además, he estado en Cuba, en España, en Estados Unidos, en varias instituciones. Y realmente no siento que estemos muy desparejos en lo que es la formación. Lo que sí, estamos tremendamente atrasados en cuanto a equipamiento, en cuanto a los recursos financieros, económicos que se nos da. ¿Eso es porque faltan políticas de Estado que apunten hacia ahí? Sin duda faltan políticas que aspiren a un mayor presupuesto, mayor inmersión en ciencia, tecnología e innovación. Estamos, pero, lejísimos. Pero, aún así, hacemos buena ciencia, pero... Vos tenés una frase ahí que la ciencia no es cara a cara, es la ignorancia, ¿no? Sí, mira. Pero, en definitiva, o sea, el investigar y el invertir, o sea, es dinero. Sin duda que necesita dinero. Quizás en algunos tipos particulares, en algunas áreas puntuales, no se necesite tanto. Capaz que alguien que simplemente necesite trabajar con una computadora. Pero nosotros, los que trabajamos en cáncer, en investigación aplicada, que se llama, necesitamos de materiales que, en general, además, son generados en el exterior. Eso implica costos importantísimos de traslado, costo importantísimo de los reactivos, todo es en dólares. Entonces, hay muchas cosas que nos hacen retrasarnos a nosotros. Es el tiempo que demoran en llegar las cosas, es lo que nos cuestan. Y la verdad que, aún así, hacemos cosas buenas, pero es... A la uruguaya, Adi. A la uruguaya y a expensas de, bueno, mucho estrés, mucho trabajo. Y después dicen que los científicos somos un poco locos, pero realmente que... Pero, bueno, el rol del científico... La pandemia, la verdad que no nos trajo nada positivo, básicamente, que eso lo sabemos todos. Pero quizás para el rol del científico... Sí, visualizó lo necesario. ...contribuyó, Victoria, capaz que vos me ayudás mejor, pero contribuyó a visualizar para el ciudadano común, para mí, que siempre existió la ciencia. Pero yo empecé a ver personajes de la ciencia que fueron Mick Jagger en estos últimos dos años, erradicó. Pero aparecían personajes que vos decís, bueno, están haciendo cosas maravillosas y están contribuyendo a nivel mundial a mejorar un montón de cosas, con premios y demás, como en este caso tuyo. ¿Cuánto contribuyó la pandemia a visualizar el rol del científico? Sí, yo creo que hoy en día nadie tiene dudas de lo que la ciencia ha aportado a la resolución de problemas. Y sobre todo problemas que se tienen que resolver de forma rápida, ¿no? Porque acá no podíamos esperar los 15 años que de repente se demora en desarrollar un medicamento, una vacuna. 15 años, una locura. Entonces, acá había que ser rápidos, había que ejecutar ciertos protocolos y se hizo. Creo que no queda duda de eso. Ojalá que eso que nosotros hoy reconocemos sea volcado a nuevas políticas para inversiones. Que no queden en discursos y en premios y en reconocimiento. Y a nivel de género, respecto a las mujeres, ¿vos ves cada vez más mujeres en la ciencia con ganas de estudiar? ¿Ves jóvenes que van a la Facultad de Ciencias a desarrollar diferentes carreras? Sí. En términos de género, es un hecho, ¿no? La desigualdad y particularmente en el área de la ciencia hay una desigualdad terrible. Se nota, por ejemplo, en los cargos altos, en donde los cargos altos los que llegan son los hombres. Pero entiendo que se han hecho muchas cosas y muchos esfuerzos. Por ejemplo, este premio L'Oréal UNESCO logra realmente visibilizar a la mujer en la ciencia, en puestos de excelencia. Y eso ha generado mucho avance. Se nota un aumento de las mujeres que hoy en día quieren estudiar este tipo de carreras. Igualmente entiendo que queda mucho por hacer, pero se ha avanzado. Y en cuanto al proyecto, ahora este dinero que va destinado a ese proyecto, ¿cuándo ya lo empezaste a generar? ¿Lo vas a empezar a generar cuándo? Sí, a mí me premiaron en 2020. Empiezo a ejecutar el proyecto. O sea, yo ya venía haciendo algunas cosas de este proyecto. Pero bueno, se empieza a ejecutar en mayo de 2021. O sea, ahora estamos casi cumpliendo un año. Y bueno, por suerte hemos podido avanzar bastante. Se tienen resultados alentadores. Y bueno, nos estaría quedando por trabajar bastante también. Y bueno, ojalá que también podamos contar. En estos momentos me estoy ocupando de eso, de ver qué sucede después. Porque de que no quede en la nada este proyecto, ¿no? Y que podamos seguir trabajando. Así que bueno, ojalá que... Pero vamos bien. ¡Qué maravilla! Yo cito rápidamente una nota que hiciste que, no sé, parece que me la hicieron a mí la nota. Porque arranca diciendo, nunca me gustó estudiar. ¿Esa sos vos? Pero mija, nunca te gustó estudiar. No, que lo diga yo que no termine el liceo. Pero nunca me gustó estudiar. Pero mija, tenés más títulos que los íngaros. O sea, sos consciente de esto, la verdad. Para no gustarte estudiar, te felicito porque... Era un poco perezosa. La verdad que no fui el mejor ejemplo de estudiante nunca. Sufrían conmigo los profesores porque, bueno... Bueno, qué bien que continuaste. Pero sabés que encontraste lo que te gusta y ahí... Focalizaste. Sí, un poco en esa entrevista lo que quería transmitir también era eso. Que a veces nos da pereza estudiar, pero está bueno plantearse los objetivos de vida profesionales que uno quiere y siempre tener eso en cuenta, ¿no? Es un buen mensaje para los jóvenes porque vos decís también que probaste y que querías, no sabías qué carrera seguir. O sea, estamos hablando de una científica, estamos hablando de una persona que, de verdad, hace una contribución muy grande a la humanidad en general. No es que de niña tenés por qué saber qué quieres hacer, sino que en el camino puede surgir algo. Un mensaje también para los jóvenes que dicen, ay, no sé qué hacer, no sé qué estudiar. A veces a los 18 somos muy jóvenes para vos, ¿no? Así que el mensaje es, inténtenlo, sigan, continúen. Sí, en mi caso yo busqué, me preocupé eventualmente cuando tuve que decidir qué carrera hacer, me preocupé mucho. O sea, pregunté a gente, fui a talleres, me preocupé por saber, por diluciar un poquito cuál iba a ser mi futuro. Me anoté a la Facultad de Ciencias pensando que iba a ser física y terminé haciendo la licenciatura en bioquímica. Así que imagínense cómo los caminos igual pueden cambiar. Para mí es lo mismo, o sea, vos notarás la diferencia. Yo, más o menos, la Facultad de Ciencias, todo lo mismo. Todas cosas, chino básico para mí. Victoria, realmente te felicitamos y bueno, agradecida por estos avances y este proyecto que ojalá tenga o el fin que merece. Muchas gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Nos vamos al móvil con Cam y estamos contigo, Bella.